El poder de la sugestión. Dicho por Neville Goddard, este es el poder de tus afirmaciones, tus pensamientos, viajando como sugestiones a quien tú quieres cambiar. Por eso recuerdan el video que dice, ¿Cambia a alguien? Bueno, pues Neville con su sabiduría nos ilumina y nos confirma que en efecto sí podemos cambiar a quien nosotros queramos con el poder de la sugestión. De eso vamos a hablar en este video. Satnam, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marcia. Quise hacerles este video en esta bella tarde. Sé que no he subido videos tan frecuentemente como quisiera, pero he estado trabajando arduamente en el contenido del retiro, que me siento muy satisfecha en lo que llevo avanzado. Me siento muy satisfecha en las meditaciones, en todo el contenido que voy a hablar ahí. Y por eso pues es que me he desconectado un poco de hacerles videos, pero bueno, es solo temporal. Antes de entrar con el tema del video, quiero emitir un comunicado. Los espacios dobles o los boletos dobles se agotaron ya para el retiro. Sin embargo, abrí dos más. Todavía tengo ahí una o dos personas que están buscando compañero de cuarto. Así que si te interesa ir y quieres ahorrarte un dinero, envíame un correo. La caja, mi correo va a estar en la caja de descripción de este video para poderte contactar con las personas que ya están listas para reservar, pero están buscando un compañero de cuarto. Te pediría que si estás interesado es porque ya estás listo para hacer la reservación. O sea, no de que tengas que esperar hasta la próxima semana, que es cuando me depositan, etcétera. Porque estas personas que están buscando compañero de cuarto ya están listas. Entonces, tienen muchísimas ganas de ir. Yo abrí más espacios dobles precisamente para ayudarles a que más personas puedan asistir. Ya los espacios que quedan en su mayoría son los sencillos, que incluyen una cama king size, que es para una sola persona. Les adelanto que lo que vamos a practicar ahí van a ser un tipo de meditaciones con respiración que te van a llevar a sentir como estados de la conciencia elevada o conciencia alterada o como un estado próximo o conectado con el nirvana o lo que le llaman el samadhi, que es algo que yo he estado practicando en mí, en mi cuerpo, para podérselos enseñar. Y es algo que también he estado estudiando de manera científica. O sea, no es algo que me inventé y me saqué de la manga. Pero eso va a ser, digamos, el núcleo del retiro, llegar a esos estados de conciencia que son completamente transformadores. Así que, bueno, si te interesa invertir en ti cuatro días, tres noches de transformación total, esto es un regalo para ti. El precio es completamente accesible. Todavía quedan dos meses y, bueno, te veo en Tulum. Ahora sí vamos a entrar al tema del video, que esto es algo que está en este libro de Neville, que se llama Colección Neville Goddard. Y está específicamente en el libro que se llama Plegaria, el arte de creer. Es algo que me súper encantó porque es algo que yo he venido ya haciendo y practicando y diciendo de que tú tienes el poder de cambiar a alguien, de que las personas sí cambian de acuerdo a tu concepción y creencia de ellas. Y Neville lo explica y lo clarifica e incluso lo demuestra. Y él lo hace a través del poder de la sugestión. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención, que es en la página 126 del libro Plegaria, el arte de creer. Hay una parte donde dice tu ilusión de libre albedrío no es sino la ignorancia de las causas que te hacen actuar. O sea, básicamente te está diciendo que no existe libre albedrío, que todos actuamos por sugestiones. Sugestiones. Sugestiones de la familia, sugestiones de la sociedad, sugestiones de las amistades, sugestiones del trabajo donde estamos. Sugestiones que nos vienen implantando desde que éramos niños. Y estas son las que se albergan y se instalan como software en nuestro subconsciente y es lo que conforma nuestra identidad. Y es lo que viene manifestando lo que no queremos en ciertas áreas de nuestra vida. O bloqueos permanentes y constantes en el área del amor, en el área de la salud, en el área del dinero. Por ejemplo, en el área del autoconcepto, la autoestima o el amor propio. Entonces, Neville Goddard hace claro hincapié de que la libre albedrío no existe. Que tu identidad o tu ilusión de libre albedrío no es más bien que un conjunto de sugestiones que se te han sido implantadas. Mayormente desde que eras un niño por tus padres o el ambiente en donde creciste. También dice, las oraciones dependen de tu actitud mental para su éxito y no de la actitud del sujeto. O sea, aquí está hablando él de cómo tú influencias a través de la sugestión a alguien. Y que tu éxito en cambiar a alguien, o sea, en hacer que alguien actúe tal como tú quieres, está basado en el éxito con lo que tú afirmes aquello. Con la convicción y la creencia que tú tengas en que aquella persona es tal y como cual tú la describes en tu vida, en tu mundo, en tu conciencia. Acuérdate que tú eres el dios de tu realidad. Esto no tiene nada que ver con soberbia, ni mucho menos. Todavía me impresiona que hay gente que se opone a esto. Y pues bueno, no quiero ni preguntar de cómo puedan estar en sus vidas, ¿no? Gente que está dormida en conciencia. Pero parte de lo que yo hago y lo que hacen muchas de mis colegas en el despertar de conciencia, no importa cómo se llame su canal, es esto. Es despertar a tu poder, que es el nombre de mi retiro. Es tu gran poder. Aprende a usarlo. Te dice Neville, el sujeto, o sea, la persona a la que tú quieres influenciar, pensemos en la persona específica, no tiene poder para resistir tus controladas y subjetivas ideas sobre él, a menos que el estado afirmado por ti como verdadero en él sea un estado que él es incapaz de desear como verdad para otro. O sea, te está diciendo aquí que no le desees a alguien más lo que no quieres para ti. Aún así es posible sugestionar a alguien con maldad, con ideas maliciosas. O sea, simplemente imagínense o traigan a sus recuerdos aquellas personas que en algún momento han sido muy exitosas, que en la vida te ibas a imaginar que les iba a pasar por la cabeza a suicidarse y a pesar de que tienen todo en la vida terminan haciéndolo. ¿De dónde vino esa sugestión? Con ideas de maldad y de hacerse daño a esa misma persona. Sin embargo, no puedes tú enviar una sugestión sin tú mismo encarnar y sentir y emanar esa energía negativa. O sea, que digamos que lo que tú le mandas al otro tarde o temprano se termina regresando y esto es la ley de la causa y el efecto, o sea, el karma. Y esto es una de las leyes metafísicas. Entonces, es lo que aquí aclara Neville, que no le desees al otro lo que no quieras para ti. Pero volviendo al caso de lo que muchos de los que me siguen que están trabajando en manifestar a una persona específica o en cambiar a una persona en específico, esto les va a servir mucho. Por ejemplo, cómprense ese libro, lo pueden bajar gratis en PDF, se llama Plegar y el arte de creer de Neville Goddard. Dice, en tal caso, si tú le envías una sugestión negativa al otro, vuelve a ti el remitente y se realizará a sí mismo en ti. Provisto de que la idea sea aceptable, el éxito depende enteramente del operador y no de los sujetos. O sea, depende de ti, quienes como las agujas de una brújula en sus ejes son de indiferentes a qué dirección eliges darles. O sea, ellos están ante ti en un estado hipnótico. Si nos vamos a la página 123, me encanta, porque dice, tus creencias, tus actitudes mentales fijas constantemente modifican tu conciencia como esta es reflejada en el espejo de tu mente. ¿Qué creencias estás teniendo sobre la otra persona? Tu conciencia modificada por tus creencias se manifiesta a sí misma en las condiciones de tu mundo. Para cambiar el mundo, debes primero cambiar tu concepto de ti mismo. Para cambiar a un hombre, debes cambiar tu concepto de él. Debes creer que es el hombre que quieres que sea y mentalmente hablarle como si lo fuera. Todos los hombres son suficientemente sensibles, o sea, aquí nadie se escapa, para reproducir tus creencias en ellos. Por eso, si tu palabra no es reproducida visiblemente en aquel a quien es enviada, debes buscar la causa en ti y no en el sujeto. Si tus creencias no son reproducidas en aquel a quien son enviadas, es porque tienes dudas. Y también Neville habla de eso, de cuando tú no estás, tu parte creadora no está de acuerdo con tu parte reactiva y hay una lucha interna de que yo quiero manifestar esto en esta persona, pero no lo creo posible por esto que pasó o por como me ha tratado o por como se ha reflejado, por la razón que quieras. Entonces, estás en constante lucha, pues no vas a lograr tu cometido. La sugestión va a ir débil, no va a ir con la fuerza necesaria, con la energía necesaria y potente para implantarse en el subconsciente al sujeto. Entonces, dice, todos pueden ser transformados. Tan pronto como crecen la verdad del estado afirmado, los resultados siguen y todos pueden ser transformados. Todo pensamiento puede ser transmitido, todo pensamiento puede ser visiblemente encarnado. Entonces, habla de las asunciones subconscientes. O sea, lo que nosotros asumimos de manera subconsciente es porque lo absorbimos o alguien nos lo implantó a nosotros y nosotros no nos dimos cuenta de que lo hicimos una creencia, porque entró al subconsciente y el subconsciente acepta todo, no filtra. Para el subconsciente, la realidad es la realidad física, física y también la realidad de los sueños es real para el subconsciente. Entonces, dice aquí que las palabras subjetivas despiertan aquello que afirman. Entonces, ellas están vivas y activas y no volverán a mí vacías sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual las envié. O sea, esto quiere decir que cada vez que mandes afirmaciones a tu persona específica, por ejemplo, de que él me ama, está perdidamente enamorado de mí, piensa en mí 24-7, me ve como su mujer, me ve como su hombre, me ve como su pareja, está completamente enamorado y obsesionado conmigo, me llama todo el tiempo. O sea, su corazón se infla de amor por mí, me siente y me ve y para él no hay otra mujer o no hay otro hombre más que yo. Imagínense, esas son sugestiones que yo le estoy enviando a la persona y si lo hago todos los días, más rápido se implantan y más rápido veo resultados. Entre menos yo dude y me pelee conmigo misma, porque una causa que es muy común de pelea consigo mismo es de que tú estás afirmando, estás meditando y no ves nada. Y entonces esto te provoca una falta de fe. Y la falta de fe es una debilidad en las sugestiones que tú estás enviando al sujeto, ¿sí? También habla aquí Neville algo muy, muy importante que me encanta, que habla de los estados de hipnosis. Dice Neville que cualquier persona que no está pensando en ese momento en ti, está en un estado hipnótico en cuanto a ti. O sea, en relación contigo está en un estado hipnótico. Entonces, si tú estás pensando en esa persona y le estás enviando sugestiones de que tú me llamas, tú me compras, tú me vienes a ver, tú me tratas bien, tú me amas, tú te enamoras de mí, tú te quieres casar conmigo, tú cierras este negocio conmigo, tú cumples bien en tu trabajo, tú me pagas esta deuda, tú haces lo que yo quiero que hagas sin que esto sea un conflicto de la integridad de la persona y mi integridad. Porque esto lo puedes aplicar también en servicios, en instituciones. O sea, por ejemplo, lo puedes aplicar si te retienen un cheque en el banco. Yo lo he hecho. Yo le mando la sugestión a la persona. La persona está en el teléfono y le digo a la persona, tú autorizas que mi cheque lo libere. Tú autorizas mi transacción. Y la autorizan. Porque yo les estoy mandando una sugestión y se lo mando con suficiente poder. Para eso sirve la confianza y el trabajo que uno hace en uno mismo. Porque le da seguridad para enviar sugestiones con poder. Y de acuerdo al método Silva, te dice que cuando tú estás empezando a manifestar, empiezas a manifestar primero cosas pequeñas. Por ejemplo, si te quieres sanar algo, la piel es el órgano más susceptible y sensible a las sugestiones mentales. Entonces, por ejemplo, si tienes acné, primero empieza por sanarte el acné antes de sanar algo que pueda ser un poquito más complejo. Porque esto construye fe y confianza y seguridad en ti mismo de tu poder de sanación. Y la confianza y la fe viene acompañada de una energía de más alta vibración que es la que provoca los cambios más grandes y significativos. Entonces, también te dice Neville cómo orar no es como te enseñan en la iglesia. Te dice Neville, para orar exitosamente debes tener objetivos claramente definidos, o sea, claridad en tu mente. Debes saber qué quieres antes de pedir por ello. Debes saber qué quieres antes de que puedas sentir que lo tienes. Y la plegaria es el sentimiento del deseo cumplido. O sea, debes ir a Dios diciéndole, Dios, yo deseo esto, yo quiero esto. Y ahora, en el ahora, yo siento que ya lo tengo. Gracias, Dios, porque este deseo ardiente que tengo dentro de mí, lo estoy en este momento viviendo. Entonces, esa es la plegaria del deseo cumplido. No importa qué es lo que buscas con una plegaria o dónde está o a quién le concierres. Dice, no importa por lo que estés orando. Lo único que tienes que hacer es convencerte de la verdad, de aquello que quieres ver manifestado. Cuando emerges de la plegaria, ya no buscas más. Pues, si has orado correctamente, has asumido subconscientemente la realidad del estado buscado. Y por ley de reversibilidad, tu asunción subconsciente debe manifestar aquello que afirman. O sea, ¿cómo sabes si oraste bien? Porque cuando terminas la oración, has vivido dentro de ti y has sentido tu deseo. Y tienes la expectativa y la certeza de que eso se va a manifestar. Esos dos ingredientes, la expectativa y la certeza, es lo que te indica, es el indicador de que lo que tú estás pidiendo va a ser tuyo. Porque tienes expectativa, estás esperando que suceda y tienes certeza, o sea, tienes toda la fe de que no importa qué va a suceder. Y esto lo habla Neville en la parte de transmisión del pensamiento, que sé que hay otros YouTubes al respecto, muy buenos también. Ahora, en cuanto al estado hipnótico, me encanta. Dice, todo el mundo es susceptible a las mismas leyes psicológicas que gobiernan al sujeto hipnótico común. Pero aquí la buena noticia es que tú no tienes que tener como que a tu persona específica enfrente de ti hipnotizada para hacerle sugestiones al oído y que entonces cuando emerja del estado hipnótico esté completamente enamorada de ti. No, eso no hace falta. Y aquí te explica Neville cómo, dice, él es susceptible al control por su gestión, o sea, el que está hipnotizado. En hipnosis, los sentidos objetivos están parcial o totalmente suspendidos, porque está el subconsciente completamente abierto. Sin embargo, no importa cuán profundamente los sentidos objetivos están cerrados, en hipnosis las facultades subjetivas están alerta y el sujeto reconoce todo lo que ocurre a su alrededor. La actividad y el poder de la mente subjetiva son proporcionales al sueño de la mente objetiva. O sea, la actividad que está ocurriendo con el subconsciente dice aquí que es proporcional con qué tan hipnotizado esté, ¿ok? Si está muy, muy hipnotizado es más fácil de ser sugestionado. Las sugestiones que parecen carentes de poder cuando son presentadas directamente a la conciencia objetiva, o sea, la conciencia objetiva es aquella de la que es la de vigilia, la conciencia del yo. Por ejemplo, la que está obrando ahorita en mí. Esa es la conciencia objetiva. Y la conciencia subjetiva es el subconsciente. Entonces dice, las sugestiones que parecen carentes de poder cuando son presentadas directamente a la conciencia objetiva son altamente eficaces cuando el sujeto está en estado hipnótico, o sea, pues cuando lo tienes ahí completamente hipnotizado, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si el sujeto está a 300 kilómetros de distancia y tú lo que quieres es que te llame, te busques, enamore de ti y te baje la luna y las estrellas y se quiera comprometer contigo? Bueno, dice él que el estado hipnótico es simplemente ser objetivamente inconsciente. O sea, si esa persona está a 300 kilómetros de ti y está en su mundo, está siendo inconsciente de lo que tú le estás enviando, de las semillas de creencias, de realidades que está sembrando sobre él o sobre ella. Dice, en hipnotismo la mente consciente es puesta a dormir y los poderes subconscientes son expresados para ser directamente accedidos por su gestión. Entonces, dice, es fácil ver de esto siempre que acepte la verdad de la sugestión mental. Que cualquiera que objetivamente no esté consciente de ti está en profundo estado hipnótico en relación a ti. Cualquiera que no está consciente de ti en este momento está hipnotizado en referencia a ti. Entonces, por eso las afirmaciones funcionan, por eso la dieta mental funciona, por eso las meditaciones funcionan. Porque el sujeto las recibe como sugestiones y poco a poco las va aceptando. Ahora hay personas que son más sensibles a las meditaciones y afirmaciones que tú les hagas y hay otras que no. Y esto tiene que ver con el convencimiento y la creencia y la fe con el cual tú la hagas. Con la frecuencia con la que lo hagas. Y con la asertividad y la convicción de que lo que estás afirmando sobre la persona se va a manifestar. Así que no importa cuánto tiempo haya pasado, no importan las circunstancias, como les he dicho en otro video, no me importan las circunstancias. Tú puedes enviar sugestiones al subconsciente de la persona que tú quieras para que haga lo que tú quieras. Pero ojo, esas sugestiones deben ser sugestiones que tanto van a ser aceptadas por él o por ella, de igual manera serían aceptadas por ti. Esto no quiere decir que hay personas que sí acepten sugestiones autodestructivas hacia sí mismas. Pero quien las manda se enfrenta a la ley de causa y efecto. Karma, punto. Karma, ¿ok? Por eso dice aquí, Neville dice, no maldigas al monarca ni en tu pensamiento y no maldigas al rico en tu recámara. Porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. O sea que, si tú maldices a alguien, piensas mal de alguien, criticas a alguien, odias a alguien, hablas mal de alguien. Ese alguien va a representar eso que está saliendo de tu boca en tu realidad y va a venir a perjudicarte. Dice, lo que tú sinceramente crees verdad de otro, eso es lo que despiertas dentro de él. Entonces, sinceramente tienes que creer que es verdad que el otro, si es la persona amada, está completa y perdidamente enamorada de ti. No hay otra persona, alma, ente, existencia en este mundo que la llene, que haga que su corazón explote de amor más que tú. Y esto tiene que ser un claro convencimiento de ti mismo y lo tienes que repetir en afirmaciones hasta que lo creas como una verdad dentro de ti. Porque también tienes que instalar estas sugestiones dentro de ti para borrar toda la basura mental, todas las dudas que te están impidiendo manifestar ese estado deseado en el otro. Bueno, pues hasta aquí con el poder de la sugestión. Neville no lo puede decir más claro, ya lo venía yo diciendo en mis experiencias que tú puedes cambiar al otro. También Neville dice, algo que hemos dicho en otros videos y que otras personas youtubers repiten, es que las sugestiones que envías al otro, el otro las cree como si fueran ideas de él. Así que qué mejor para nosotros. O sea, como el que es esposo mío, él cree que fue idea de él casarse conmigo. Sin embargo, él fue co-creador con mis sugestiones. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero les sirva. Pónganlo en práctica. Sigan con sus afirmaciones. Sigan con sus meditaciones. Muchas personas me preguntan que si estoy dando sesiones uno a uno. No estoy dando sesiones uno a uno. Se han extendido hasta septiembre. Se me atraviesan los retiros. Las que han logrado reservar en septiembre posiblemente los mueva antes en agosto. Pero sinceramente no tengo ahorita espacio para dar más sesiones uno a uno. No tengo la cabeza, la energía. Estoy trabajando arduamente. Mi prioridad ahorita es que el retiro salga lo mejor. Que transforme la mayor cantidad de vidas. Y que yo esté concentrada completamente en lo que voy a estar haciendo. Entonces, no se me desesperen. No se enojen conmigo. En algún momento voy a volver a abrir sesiones uno a uno. Pero por lo pronto yo les digo que el retiro todavía hay tiempo. Que es una inversión para ustedes. Y que trabajen en manifestarlo. Es un regalo para ustedes. Así que trabajen en dárselo a ustedes mismos. Los precios están muy accesibles. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y nos vemos en el próximo video. Les seguiré subiendo más meditaciones. Gracias por todo. Gracias por tanto amor. Es recíproco. Satna. Música 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 Gracias por ver el video.